Yo hace el 8 de agosto comienzo, me comienza a acosar una persona de San Guillermo por la red social Facebook, por Messenger, luego a la semana empieza a dejarme notas debajo de la puerta, ahí es donde voy y ya radico la denuncia, después empezó a tocarme la ventana a la noche y hablarme atrás de la ventana, empezó a subir fotos a las redes sociales mías, a su red social, fotos mías y de varias chicas, se hacía pasar por empleado de la municipalidad, iba a los baños de la terminal y se ponía a pintar como si fuera empleado de la municipalidad, iba a otra obra que está al ingreso de la ciudad y también se ponía a pintar, al punto que hasta la gente creía que yo lo había contratado, porque él un día sube a su red social un agradecimiento a mí por contratarlo como encargado, entonces no solamente la acosera personal, sino también una obsesión de que yo lo había contratado como empleado del municipio. Y bueno, el fin de semana anterior, el primero sube una foto mía, un viernes, y el domingo fue como la gota que rebalzó el vaso, sube una foto mía pero con mi nena menor de 7 años y ahí es donde yo me quiebro y bueno, paso días muy feos, no podía trabajar, así que me tomo una semana de licencia y bueno, y viendo que la familia no tomaba dimensión de lo que estaba pasando, ni la familia, ni la justicia, ni mi propio equipo, como que esta situación estaba naturalizada en San Guillermo, yo sentí eso, anoche hablaba mucho con familiares de la chica que hace 5 años que lo padecía, San Guillermo había naturalizado que esta persona haga esto. Bueno, él decidió hacerlo público con un medio de comunicación, el domingo sale mi nota y desde ahí todo se aceleró. Chicas que lo estaban padeciendo me empezaron a escribir y las acompañé a hacer la denuncia, la justicia empezó a actuar, algo que no pasaba empezó a actuar, logramos juntar 8 denuncias, 8 chicas que se animaron a denunciar, pero el problema el lunes era que ninguna se animaba a pedir la medida de restricción a su persona, porque tenían miedo y las entiendo, cuando vos pedís la medida de restricción, él se entera que vos pedís la medida de restricción y eso era lo que les aterraba a muchas chicas. Entonces el lunes, este lunes a la tarde, me pongo a disposición de la justicia, pido yo la medida de restricción, porque las demás chicas no se animaban, ayer a la mañana lo notifican a él de la medida de restricción y bueno, y obviamente por eso estuve todo el día mal, porque tenía miedo, mucho miedo. Tampoco es lindo llamar a la escuela de tu hija y decir que también había una medida de restricción para tu hija, ¿no? Fue muy feo el día de ayer, pero desde el momento que lo notifican a él de que no se podía acercar ni a mí ni a mi hija, a las pocas horas, a las 2 de la tarde de ayer, ya vuelve otra vez a escribirme y eso fue suficiente para que la fiscal libre la orden de detención y sea detenido a la tardecita noche de anoche. Que por favor no sea una puerta giratoria. Yo entiendo que hay que modificar la ley de salud mental, pero que esté detenido el tiempo que sea necesario para que se cure. Que cuando vuelva a la sociedad ya sea curado, porque que el fin de semana volvamos a padecer esto, a las chicas, me parece injusto, sí me duele también que esto demostró que había un montón de chicas que en silencio lo estaban padeciendo y que lo habían naturalizado por miedo, por juzgamiento de la gente y que lamentablemente tuve que salir a los medios de comunicación para que esto avance. Gracias. 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 Gracias.